Atila contra el Imperio Romano de Occidente y los Visigodos. Si quieres conocer más acerca de la batalla de los campos cataláunicos, te invito a que te quedes hoy conmigo y lo descubras. ¡Comenzamos! Atila el 1 contra el decadente Imperio Romano de Occidente. La batalla de los campos cataláunicos, también conocida como la Batalla de Salón, es considerada por los historiadores como la última gran victoria de Roma. Sin embargo, hoy no hablaremos sólo de esta batalla. También hablaremos de los antecedentes que condujeron a un débil Imperio Romano de Occidente a enfrentar a Atila. Muchas veces se nos cuenta que los Hunos aparecieron de la nada durante el siglo V d.C. Pero esto no es realmente cierto, ya que a día de hoy se cree que los Hunos pueden ser los remanentes de la confederación Xiongnu, quienes vivían en la actual China, Mongolia y las estepas rusas. Bajo las órdenes del rey Ruhila, los Hunos cruzaron el río Nieper y fueron atacando a todas las tribus con las que se cruzaron. Vándalos, Alanos, Ostrogodos, Visigodos, pueblos protoeslavos, Gépidos, etc. Esto provocó que las fronteras del Imperio Romano Occidental cayeran y comenzaran lo que nosotros conocemos como las invasiones bárbaras. En medio de todo este caos provocado por las invasiones bárbaras, surge la figura de Flavio Aecio, un patricio romano que se hizo con el poder de la Galia gracias al respaldo de los propios Hunos, quienes trabajaban como mercenarios dentro del ejército romano. No debemos olvidar el nombre de este gran general romano. Hasta el año 440 d.C., Flavio Aecio consiguió mantener a raya a los francos, impidió que los Visigodos tomaran Arlés y les arrebató Narbona a cambio de que los romanos reconocieran la independencia de los Visigodos. Sorprendentemente, y aunque no me creáis, los romanos y los Hunos gozaban de una buena relación, con sus disputas, pero tenían buenas relaciones diplomáticas. Sin embargo, todo cambió con la muerte del rey uno, Rúa, en el año 433. Rúa sería sucedido por sus sobrinos, Bleda y Atila, y en muy poco tiempo Atila se quedó solo, con el control del Imperio Uno. Bajo el reinado de Atila, las relaciones con el Imperio Romano se dañaron rápidamente. Atila prohibió a los Hunos servir como mercenarios a Roma, y acto seguido lanzó dos campañas contra el Imperio Romano de Oriente, devastando los Balcanes y consiguiendo un generoso tributo de Constantinopla. Los motivos que llevaron a Atila a luchar contra el Imperio Romano Occidente fueron varios, y algunos de ellos muy triviales. Para empezar, el nuevo emperador del Imperio Romano de Oriente, Marciano, adoptó una postura más firme frente a los Hunos. Los francos estaban enfrentados entre ellos, y ambos bandos pidieron la ayuda de los romanos y los Hunos. Los vándalos animaron a los Hunos a atacar a los visigodos, pero la gota que colmó el vaso fue una carta escrita por la hermana del emperador Valentiniano III, Honoria, la cual se vio envuelta en un escándalo cortesano y le pidió ayuda a Atila. Después de esto, Atila se lanzó contra el Imperio Romano Occidente con un enorme ejército, el cual, según las fuentes históricas, alcanzaba el medio millón de personas. A pesar de esto, seguramente el ejército de Atila no llegaría a las 50.000 personas, básicamente por cuestiones de logística. Aún así, era un ejército bastante grande para la época. El Ejército I estaba conformado por numerosas tribus germánicas. A la derecha del ejército podríamos encontrar a los Estiros, Turingios y Rugios, junto a los Gépidos de Ardarico. En el lado izquierdo se situaron los Ostrogodos, el contingente más numeroso, liderados por los hermanos Balamiro, Teodomiro y Vidimiro. Después estaban los propios Hunos, los cuales eran unos excelentes arqueros a caballo e iban armados con sus arcos compuestos. Se sabe que los Hunos practicaban una táctica de desgaste contra sus enemigos, lanzándoles flechas y retirándose, hasta que las líneas rivales estaban debilitadas. Por el bando romano, el ejército se encontraba hecho unos torros. Hay que recordar que este ya no era la Roma de Julio César, y que el ejército romano se había debilitado bastante debido a la corrupción y al hambre. Flavio Aecio se dirigió a la Galia con solo una fuerza de auxiliares, ya que una hambruna había acabado con un gran número de personas. El ejército de Aecio no podía parar de ninguna manera al de Atila, por lo que los romanos se aliaron con los visigodos del rey Teodorico. Fue de esta manera como los dos ejércitos se citaron para la batalla el 20 de junio del año 451 d.C., cerca de Salons, al noreste de la Galia. Atila eligió situarse cerca del río Marne, y, como ya he mencionado, los ostrogodos se situaron en el flanco izquierdo, los Hunos en el centro y los Gépidos en el derecho. Aecio llegó cuando Atila ya había situado sus tropas, y situó a los hombres de Teodorico en el flanco derecho, los Alanos en el centro y los propios hombres de Aecio en el lado izquierdo situándose en una cresta. La batalla comenzó a las dos y media de la tarde según el historiador Jordanes, aunque, al amanecer, los Hunos ya habían intentado hacerse con el control de la cresta del centro del ejército romano visigodo, pero no lo habían conseguido. Al poco de iniciarse la batalla, el rey visigodo Teodorico murió en combate. Esto, lejos de desanimar a los visigodos, les envalentonó y comenzaron a pelear con una furia atroz. La refriega se fue volviendo cada vez más violenta, sanguinaria y destructiva, tanto que, según los registros históricos antiguos, nunca se había dado un conflicto así de sangriento. Los visigodos lograron superar a los ostrogodos en el flanco derecho, y Atila, viendo su precaria posición, ordenó la retirada. Los Hunos consiguieron regresar a su campamento al anochecer, y allí esperaron al ataque final de Aecio. Un ataque que nunca llevó. Los soldados romanos se desorientaron durante la noche, y no consiguieron llegar al campamento 1. Aecio, haciendo gala de una gran inteligencia, le pidió a sus aliados visigodos que volvieran a casa, ya que con la muerte del rey durante la batalla, alguien le podría arrebatar el trono al nuevo rey. La unión entre visigodos y romanos se había producido porque los Hunos presentaban una amenaza mayor que Roma. Si Atila desaparecía, no habría ningún motivo para mantener esa alianza, por lo que Aecio, en un movimiento muy inteligente, dejó con vida a Atila. La batalla de los campos catalónicos ha pasado a la historia por ser una de las más sangrientas. Recordemos que estas personas peleaban con espadas, hachas, lanzas y arcos, no con pistolas o misiles. La sangre que se derramó fue tanta que se cuenta que el río que pasaba por el campo de batalla se tiñó de un color rojo sangre. Tres años más tarde, tanto el general Aecio como Atila estaban muertos, y el Imperio I desapareció 12 años después. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de la batalla de los campos catalónicos o la batalla de Salons. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos un like o un comentario. Eso a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda enormemente. Lo mismo, si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete, que a vosotros os sale gratis. Si quieres estar informado de cuando subimos nuevo contenido al canal, síguenos en redes sociales, siempre avisamos por ahí. Y si no, activa la campanita en YouTube. Sin nada más que añadir, nos vemos el jueves de la semana que viene con más contenido histórico. Hasta pronto.